Buenas chicos, estamos aquí en Júpiter Juegos, Madrid Norte, ¿vale? Para abrir una cajita entera de espíritu de rebelión La antigua, podía haber elegido la nueva, pero he elegido esta Que hay cartas mucho más guays que me faltan Sobre todo ese parpatín y ese force lightning Que estaría bastante guay Tengo dos force speed que si salen Otro, totalmente bienvenido, o sea, 50 para barrio de cartita Así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a abrir por aquí Aquí Hecho Vamos con el primero, a ver que sale Espérate chicos que voy a Aquí, más o menos, debajo del cuello A ver que se ve Vale Bueno, vemos que nos ha salido Espérate que lo busco Vale, una rara Una rara que es Agente solitario Una mejora Para héroe Amarilla Vale, cura dos puntos de daño del personaje vinculado O tres de personajes y el personaje vinculado es tu único héroe en juego ¿Vale? Ilusión de la fuerza Ilusión de la fuerza, muy buena carta Bien, fuego de contención, daños colaterales Y aldea Ewok Que retira todos los escudos de un personaje Que eso viene súper, súper bien ¿Vale? ¿Se ve bien chicos? Creo que sí Vale Vamos a darle otro más Uh, una más Así que súper bien A ver Vamos a poner los personajes por un lado Las habilidades por otro Así que por aquí Venga Vamos a ver Más Canata ¿Vale? Confía en tus instintos Golpe decisivo La chatarra Servirá Emboscada Esto me parece muy, muy guay Bien, esa carta no la tenía Así que genial Buena Vamos aquí a ver Que nos salga algo Por favor Que nos salga algo Esta Oh, la primera legendaria chicos La primera legendaria De la cajita Y todavía nos quedan Muchos, muchos sobres Ala U ¿Vale? Eh, muy bueno para tocar Héroe Inflinge dos puntos de daño Entrega dos escudos Joder Cartaza me han comentado ¿Verdad? Vale mucho Pero bueno Eh, nuestra única esperanza Revitalizar A ver Lo voy a bajar un poco Porque si no A ver Aquí Aquí se ve perfecto ¿Vale? Nuestra única esperanza Revitalizar Jugar a dos bandas Y superioridad Táctica ¿Vale? Bueno Bueno Eh Eso es el apoyo A ver que nos sale ahora Un acólito Jedi Acólito Jedi ¿Vale? Que Si tienes Eh Otro dado ¿Vale? Antes de resolverlo Incrementa en uno su valor Si estás Mostrando Eh El mismo símbolo Que uno de tus dados O sea Si yo tengo esto Y hay otro dado Que muestre Mover Puedo mover E3 Así que Bastante guay Bastante guay Amistades en las altas esferas Nades Integraciones O tu Gunga Y red de espionaje ¿Vale? Eh Después de que uno de tus dados Obtenga un resultado De concentración Puedes agotar este apoyo Para descartar la primera carta Del mazo Bueno Bueno A ver que no nos ha salido mal A mi ya me han salido Eh Dos personajes Una legendaria Yo lo acepto ¿Vale? Lo acepto Uh ¿Veis? Balbus Bueno Bien 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 Esta carta es bastante cara A ver si sale Ah no Máquina de destrucción Que también Viene muy Muy bien Que todos son más ¿Vale? Aquí lo tenemos Es rara Alzarse de nuevo Exceso de confianza ¿Vale? Aguanta Esta no la tenía Transfiere cualquier cantidad De escudos De uno de tus personajes A otro Guerra de guerrillas ¿Vale? Bien 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 Me ha gustado Me ha gustado Máquina de guerra Me ha gustado Vamos Vamos con lo siguiente A ver que nos sale Uoh Ese le tengo Tres mil veces repetido Esto hay que decirlo ¿Vale? Es el El piloto El Temin Snap Wexley Wexley Perdón Eh Cautela Revitalizar Duda Guerra de guerrillas Bien Vamos a ver que más A ver A ver A ver A ver A ver Un vibro cuchillo Buenísima carta Buenísima carta Estamos hablando de 15 pavarritos de carta Que están bastante Bastante Bien Vamos a decirlo Que esta es buena carta Bien Bien Instrucción Ahora soy yo el maestro Bude a encargar Transfiere una mejora de un personaje a otro Controlado por el mismo jugador ¿Vale? Y destino Que lo tenemos por ahí A ver Voy a poner a Wexley Por aquí Y vamos con la siguiente ¿No? A ver Chicos Que yo quiero un palpatine Que no pasa nada Uh Un R2 Red Un R2 D Dos ¿Vale? R2 Instalación secreta Que resuelve hasta Tres de tus dados Que muestren El mismo símbolo Piloto de flanco Vale 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 Y un cuarto de porción Venga Me parece bien Ponemos por aquí R2 Ay Que en especial lo que hace Es resolver unos tus dados Eh Dándole Valor Uh Me ha tocado Una importante Mon Motma ¿Vale? Después de que juegues un evento Puedes volver a tirar el dado Del mismo color Que ese evento Así que Bueno No está mal No está mal De momento Solo ha salido una legendaria Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Chicos No me voy a quejar Oficina rebelde Guerra de trincheras Táticas engañosas ¿Vale? Ay Vamos con lo siguiente Pau Uh Entrenamiento Makashi Estas nunca vienen mal Todo hay que decirlo Que Nunca vienen mal Un entrenamiento Makashi Que es Bastante Bastante guay ¿Vale? Nuevas órdenes Y ya hay que cambiar Campo de batalla Secuelas de batalla Distracción ¿Vale? Ay Vamos con lo siguiente Madre mía Me estoy quedando hasta sin aire ¡Wow! Force speed Toma ya Pues nada chicos Oye Si Si lo queréis Me podéis contactar La vendo No pasa nada Para ser vosotros en Youtube Os la dejo en 40 solo ¿Vale? Velocidad de la fuerza Bien Bien Cartaza Cartaza Legendaria Muy bien Improvisación Gato y ratón De lo tal ¿Vale? Así que Genial Toma Escúchame Ya he rentabilizado La casa Ya la he rentabilizado Vale Tenemos aquí Disciplina Imperial ¿Vale? Que es un poco meh Pero bueno Presencia siniestra Superioridad Aullido de dragón Cry Vale Bueno Vamos a poner esta por allí Venga A ver ¡Uh! Un FN bonito Un FN Muy Muy bonito ¿Vale chicos? En los próximos días Enseñaré La carta Que he hecho En plan Full art O como dicen ellos De promoción ¿Vale? Para esta carta Que es Muy Muy bonita ¿Vale? Promoliciones Amistades de los bajos Fondo Guerra de trincheras Y persecución Implacable Bien Bien chicos Bien Bueno Nos están tocando Cosas guays Y de momento Solo han salido Dos legendarias Que si no tengo Mal entendido ¡Uh! ¡Uh! Otra rara Que es Lanzadera De mando Que esta es de villano Y usa una capacidad especial De uno En uno de tus personajes ¿Vale? Que esto si tienes un personaje Con una capacidad especial Está muy bien Entereza La gran estafa Guerra de Desgaste Y parada Muy bien Vamos con lo siguiente Vamos Con lo siguiente Chicos Recordad Que esto es En Júpiter Juegos En Alcobendas En Madrid En Madrid Norte ¿Vale? Estéis totalmente invitados A venir Y a conocer La tienda Que es genial ¿Vale? A ver Esta no la tenía Esta no la tenía Empujar con la fuerza ¿Vale? Solo personaje de color azul Y gira Hasta dos Dados De un adversario A una cara A tu elección Oye Este está Muy bien Fuerza Lealtad Bueno Bueno Oye Está muy buena No la había No la tenía Así que Se agradece Se agradece La verdad Vamos a ver Ay Dios Que hay más Madre mía Esto se va a hacer Eterno Casi Eterno Bien Bueno Nos ha tocado a Jim Jim Erso Que justo Esta también la tengo Para hacer una promoción Ante una imagen Súper bonita ¿Vale? Justo se la voy a hacer A un amigo Así que Puesto de chatarra Este no lo tengo Bueno Bastante bien Jim Bueno Me gusta mucho Que me salgan personajes Chicos Vamos a ver Lo siguiente Ay Dios Wow Wow Un Droid Interrogador Rara Bueno Se están Se están haciendo Derrogar Las Las legendarias Aquí lo tenemos Distracción Bueno 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 A ver Que no nos están saliendo Malas Dentro de las raras Se están saliendo Bastante buenas ¿Vale? Una roja Otra vez En disciplina Imperial ¿Vale? Nuevas órdenes Esto está Muy bien Ya cambia El cambio El campo de batalla Por un campo De batalla Que no esté siendo utilizado Pero se ha traído a la partida Y usa su capacidad De reclamar ¿Vale? Eso viene súper bien Por si han cogido otro menos el tuyo Improvisación Emboscada ¿Vale? Retiro uno de tus dados Que muestre Una cara de Vacía Para volver a tirar Con cantidad de tus dados Bueno Bueno Está bastante bien Este sobre Menos por la rara Que es una Basura Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Madre mía Un C3PO Un C3PO No se ha tocado Chicos Aquí lo tenemos A C3PO ¿Vale? C3PO Con su dadito Y tal Retira este dado Para resolver Un otro dado Como si estuviese Montrando un símbolo Diferente ¿Vale? Así que Muy muy bien Y nos ha tocado Hacer trampas Escondir Con confianza Y a la aldea Y Wosk otra vez ¿Vale? Vamos con ello Venga Otro force speed Tampoco vendría mal ¿Eh? Uh No se cual es esa Voy a ver ¿Vale? Oh Lanzacohetes Lanzacohetes Madre mía En cartaza Cartaza Un momento Perdón chicos Ya estoy aquí Nos ha tocado Lanzacohetes La segunda más cara De esta expansión Así que Genial Nos hace 3 de daño 3 de daño 4 de daño El especial El especial Es que descarte Un vehículo del juego O elijo hasta dos personajes Y después les inflijo Dos puntos en cada uno Así que Brutal Brutal Esta legendaria Muy muy buena Encima no tenía Así que bueno Las demás El precio de fracaso Y escondrijo Y hacer trampas ¿Vale? Y la playa Apartada Retira un dado De un adversario Que muestre la daña A distancia ¿Vale? Para ayudarnos un poquito A sobrevivir Por así decirlo Ahora Lo tenemos por aquí A ver qué tal ¡Wow! Sí, sí Muy rico Muy rico Me han comentado La atracción De la fuerza Creo ¿Cómo se llama? Ah, sí La atracción de la fuerza Muy bien Muy buena Muy rara O sea La rara Es muy buena Por así decirlo Castilla de maz Que robo dos cartas Y coloca cualquier cantidad De cartas De tu mano En la parte inferior De tu mazo ¿Vale? En el orden que quieras La gran estafa Secuelas de batalla Y muy bien Muy bien Está rara Está muy Muy tocha ¿Vale? Porque con el mazo Que voy a llevar Al nacional Está muy bien Ya tengo dos Pero bueno Siempre es bueno Tener más Palpatine ¿Estás aquí? Palpatine Are you here? Oh, mira Un Ankar Plat ¿Vale? Ya tenemos a Ankar Por aquí ¿Vale? A ver qué más Nos toca Ankar Plat ¿Vale? Que este es para Crear un mazo De quitar cartas Totalmente Revitalizar Terreno elevado Y actitud táctica ¿Vale? Bueno Nos han salido Dos de cero Que eso siempre 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 Está muy bien Y Ankar Hay que recordar Que puede Quitar Dados por valor De más de tres Para retirar Ese Ese valor De dados Wow A ver ¿Qué es esto? Ah, creo que es Sanar con la fuerza ¿Puede ser? ¿Curar con la fuerza? Madre mía Mira todo lo que llevo Y voy por la mitad Más o menos Curar con la fuerza ¿Vale? Otra rara Que está bastante bien Eh, traidor Esta está muy bien Descarta la primera carta De tu mazo Y luego retira Un dado Que no muestre Un resultado especial Y tengo un valor De resultado Igual o inferior Al coste de la carta Que acabas de descartar Así que Bueno, bien Uy, dos Eh, descarta una carta Escogida al azar Y juega una polla De tu mano O de tu plena De descarte Reduciendo su corte En uno Esto está Bastante Bastante Bien ¿Vale? Jurar con la fuerza Bueno Esta carta Un poco Me Pero bueno Vamos Con lo siguiente Que ya nos puede tocar Un palpatín Totalmente Pues no me toca El palpatín Chicos No me toca El palpatín Vamos a verlo Madre mía Me estoy llenando De cartas IG-88 Droide ¿Vale? Juega Sobre este personaje Un arma O equipo de color Amarillo Desde tu pila De descarte Reduciendo su coste En dos ¿Vale? Este da escudos Eh, hace dañito Gratis Joder Oye, este está muy bien Y... No vale Bueno, sí, sí vale mucho Para ser uno Vale mucho Y es legendaria Muy bien Muy bien Bueno, ya lo tenemos por ahí Vale, estoy poniéndolo En el sitio de las legendarias Bombardeo prolongado Esta de confianza Y muelle de atraque Juego un apoyo Vale, ya lo hemos visto antes Así que vamos con la siguiente Joder Se está haciendo un envidio Súper largo Otra atracción Estas están muy bien A mí me gustan muchísimo Son cartas muy buenas Estas son cartas muy tochas Cabos sueltos Eh, amistades de los bajos fondos Secuelas de batalla Y evasión ¿Vale? Ya tenemos por aquí Otra de atracción De la fuerza Vamos a mover esto Que están demasiado pegadas Por el fondo Y bueno Vamos a seguir un poco Un blaster de bolsillo Creo que es Un blaster de bolsillo Puede ser No Pistola de ascensión ¿Vale? Usa la capacidad De un campo de batalla Que no esté siendo usado Juegos de camadas De reclamarlo Eso es que viene muy bien Por si te quitan aquí tu campo Es sincronización Precio de fracaso Y persecución implacable Madre mía Estoy con un coste pago Que no me lo creo ni yo Chicos Vamos a ver Wow Un Anakin Skywalker Una rarita Darth Vader ¿Vale? Pero el segundo El de espíritu de rebelión ¿Vale? Que el bueno es el de despertar esa Inflinge tres puntos de daño A un personaje Luego inflige un punto de daño A este personaje Bueno, eso está bien Compra de chatarra Subiré a la aérea Y la playa apartada Otra vez ¿Vale? Vamos a poner por ahí al personaje ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver ¿Un Quadriamper? ¿En serio? Ah, no Uh, ¿esto qué es? Un carguero Contrabandista ¿Vale? Es un apoyo Y después de que resuelvas Una de las caras de este dado Que muestra un valor de resultado Dos Colocas este apoyo En la parte superior De tu mazo Bueno Esto es un chusti Insurrección planetaria Que este no lo tenía Golpe decesivo Terreno elevado Y ahora morirás ¿Vale? Insurrección Después de que reclames El campo de batalla Obliga un adversario A infligir dos puntos de daño A su persona Distribuyendo el daño Como desee Bueno Bueno Esta es una buena carta Y no es Rara ni nada O sea Es infrecuente ¿Vale? Vamos a ver Que han salido Dos Tres legendarias Salido tres legendarias ¿Vale? Nos quedan otras tres Para que salgan ¡Buuu! ¡Buuu! Nos han tocado los soldados El comando rebelde ¿Vale? Que tampoco hace mucho Negocio estupendo Determinación Guerra de desgaste Y red de espionaje ¿Vale? Bueno Otro personajito Por aquí Para completar todo A ver Esto aquí Vamos Que nos quedan ya Muy poquitos Muy poquitos Chicos Muy Muy poquitos ¡Buuu! Un comando de élite Bueno Un soldado de la muerte Perdón Joder Noye También me sé bien Las cartas Está bastante bien Porque es un personaje Que se puede utilizar Bastante bien Correa de munición Otro gunga Superhéroe de táctica ¿Vale? Ahí Uy Que mal lo he hecho Ahora Que mal lo he hecho He puesto las cartas Normales Con las Que llevan dado ¿Vale? Vale A ver ¡Uh! Un guardián Este no lo tenía ¿Vale? Guardián Vale Guardia real Que tiene la palabra Guardián Esto lo que pasa Es que cuando te van a hacer daño Te dices Pues me lo hago a este ¿Vale? Pero lo malo es que no le puedes jugar Capacidades de color azul Armadura blindada Que esto viene muy bien Que se puede Anular Dos puntos de daño Pero después tienes que descartar Esta mejora Así que Un poco ¡Uuu! Pero bueno Un guardián real Eso está bastante bien No me voy a quejar por eso ¿Vale? Vamos a seguir Oye Me estoy preocupando Me faltan Tres legendarias Chicos Faltan tres legendarias Y no puede ser No puede ser A ver Escudo Personal Antes de que El personaje vinculado Se le inflinza Dos puntos O más A distancia Podéis agotar esta Mejora Para entregar un escudo Al personaje ¿Vale? Esto es De defensa A tope Pero a tope Escribe más Amistades Juega a dos bandas Y Ahora Morirás Vamos Con los Cuatro últimos Los cuatro últimos Que tienen que ser Impresionantes Ya ¡Uuu! 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 Un director Krenic Legendaria Después de que actives Este personaje Se encuentra en su campo de batalla Tira un dado De soldado De la muerte En tu reserva Deja aparte ese dado Después de que sea Resuelto O retirado ¿Vale? Eh... Así que Muy, muy guay Evacuación de emergencia Retira todos los dados Manipular Un ratón y ratón De lo tal ¿Vale? Así que bueno Otra legendaria Y bueno Se agradece Venga Venga Te lo compro Te lo compro Nos quedan dos Dos legendarias En tres sobres ¿Vale? Así que Vamos a ver Palpatine ¡Uuu! No es Palpatine Es una pica Sable De luz ¿Vale? Está muy bien Solo tengo una de estas ¿Vale? Retira este dado Para entregar un escudo A un personaje Que no esté vinculado A esta carta Más uno Más dos Más cuatro Uno Y tal ¿Vale? Cámara de congelación Que le hice un dado De personaje Ese dado no puede tirar Durante el siguiente ronda ¿Vale? Bueno Eso está muy bien Si le quieres hacer Una frutada Muy grande Al emperador ¿Vale? Que estoy esperando A ver si me sale a mí Que en estas dos Tienen que ser Las dos legendarias A ver si se me haya Comido alguna Tiene que ser Alguna legendaria ¿Vale? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Force Lightning Los rayos Rayo de fuerza Del emperador ¿Vale? Cuestan cuatro Pero son Dos, tres y cuatro Y las especiales Que infligen Un punto de daño A un personaje Puedes retirar un dado Como es una cara vacía Para volver a tirar Este dado En vez de retirarlo De tu reserva ¿Vale? Así que Muy, muy bien Muy, 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 muy Bien esta carta Pasa de bombardeo Nada de desintegraciones Transfiro una mejora De uno a otro Vale Y vamos con El último Chicos El último De esta Gran apertura Que hemos hecho Aquí en Júpiter Juegos Madrid Norte ¿Vale? Que son los Encantadores Y No sé Que me ha tocado No lo quiero mirar No quiero saber Si es legendario ¿No? ¡Raro! ¡Raro! No tenía que tocar Seis legendarios Por caja No lo sé Vamos a verlo Contrabandista Del borde Exterior ¿Vale? Después de que juegues La última carta De tu mano Recibes un recurso Pues aquí lo tenemos Ya son nuestros De ofensiva rebelde Aguanta Y aptitud táctica ¿Vale? Pues bueno Voy a ver Donde están las Las raras O sea Las legendarias ¿Vale? Vale Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y a ver Donde hay más O sea Supuestamente Tendría que haber Dos más Pero no sé Donde están Mira aquí otro Y nos faltaría uno O sea Han venido Con una legendaria De menos O sea Muy mal Muy mal Supuestamente Tendrían que venir Con seis Pero bueno Se acepta Venga Aceptamos barco ¿Vale? Muchas gracias Chicos Por verme Recordad Pasaros por La tienda De Júpiter Juegos Madrid Norte ¿Vale? Y ved todo Lo que tengáis que ver Porque es impresionante ¿Vale chicos? Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¿Vale?